a las buenas gente ya siendo libres de ir por donde queramos en la fortaleza ha llegado la hora de encargarse de ir al desierto y lo que tengo que hacer es ir a donde esta la verja, volvemos de algún modo, y subir la escalera como habrás notado, en cuanto ya seas genudo de hecho se te ampliará el mapa, volvemos a un lugar donde puedes conseguir una pieza de corazón y va a mejorar el arco último que ya tenemos, y aquí te explica como pasa el desierto, el río de arena para que necesitas gancho y nuevas voladoras y luego el fantasma para lo que necesitas en un juego de la verdad sin eso, negra lo llevas así que ya, la semana de ir al desierto desierto encantado, suelo en camino real a ver, cojamos, el pancho, y ya, bienvenido al desierto como ves, apenas puede ser tres en un burro, te pasa en la caja, y una muy buena idea es tocar la canción de las tormentas porque eso te permitirá ver las banderas que hay a lo lejos te enganchas en la caja y vas siguiendo las banderas ahí verás una señal si tiras por ese por una indicada alfombra llegarás a un lugar donde en medio de un gran agujero hay una alfombra con las botas fluentes llegas y el tío de aquí te ofrecerá cosas raras veamos que es si no lo vas a decir ni te molestes ee ee sin saber lo que es yo no pienso decirte calles y coja mi dinero dale, estamos en pleno desierto no se si te has dado cuenta y tenes que tener cuidado porque si te queda mucho tiempo para se hundes un poquito aunque sea un poquito aquí lo que tienes que encontrar es una estructura de piedra a ver si se ve algo o algo lo que se dice ver no se ve nada vale dos banderas y hemos llegado a la estructura pero antes vamos a meternos abajo donde tenemos una escuina treinta y nueve eh pero aquí aparte de encontrar la escultura puedes hacer una cosita más a ver no te es cabullas eh y esto puede sacar aquí 50 rupias ya te puedes imaginar cómo con el fuego con el fuego de vid o las flechas de fuego te plantas ahí en medio el que tienes las antorchas y claro el cofre que tiene que tiene las 50 rupias ya no hay nada que hacer aquí así que hacia arriba y ahora lo que tienes que hacer es subir a lo alto de la estructura que indica y ahora aquel colorejo de la verdad se ha criado el templo espiritual de un fantasma que es ese fantasma esta parte la edite un poco porque me perdí y no quise repetir todo el proceso así que ya vuelvo a donde nos encontramos con el fantasma y ale eh procura tenlo siempre enfocado con el hoja de gran eh y seguindo estrechamente cuando veas y ibas es la señal de que estás cerca eh es ahí hacia las dos banderas o por ahí se tiene que ir pero no vayas de ahí directamente como hice yo no que tú sigues que es a nuestro amiguete el fantasma que no se para que le ha dado por darse la vuelta eh y ahora ya si te lleva abierto hacia las banderas las cruzas yo puedo decirse que estás a salvo ha llegado al coloso del desierto que era la última zona que te quedaba por visitar mi reino ahora lo que tienes que coger son bombas e ir a esas dos palmeras de ahí pero que pesaditas no olvides estos dejas una banda y preparas la prima eh y adentro que es la misma y y y y o y y y y y y y a ver que toca esta vez con la granada venga que me vas a dar esta vez y te da el ultimo hechizo del juego aparte de curarte de todo, el amor de Nairo cuando lo uses tendrás una barrera protectora durante un tiempo lo bueno es que no puedas usar flecha de fuego la dentadada porque estará gastando la magia asi que ese ataque es mejor reservarlo para ocasiones delicadas y ahora ya se que vamos a entrar en el coloso del desierto bueno, ahi tenemos la diosa de la arena estos insistentes bichos te perseguirán casi hasta la entrada osea, es un dolor de cojones con hipo y pronto bueno, cabe destacar una cosita de inicio, vigilar los jarrones veas que hay que hallarmos eh, te encabras de ellos y me cae ahí un cofre uy, digo un bloque pues voy a ver vale, por aqui no podemos pasar al menos aun volvemos a probar el bloque pero, hay un problema ya que es demasiado pesado para moverlo osea, no podemos hacer nada no podemos pasar de aqui entonces, que hay que hacer vegas inscripciones si quieres llegar al pasado deberas regresar aqui con el corazón puro de un niño osea, tenemos que volver hacia atras en el tiempo si quieres viajar al futuro deberas regresar aqui con el poder de plata del pasado vemos lo que necesitamos esta en el pasado y ahora que salgas haces una entrada espectacular ya te puedes imaginar quien si si otra vez si pues me llevo barco si, lo se, lo se y te enseñara la ultima canción del juego el retien del espíritu a abajo a derecha abajo a y 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 ya no pintamos nada no pintamos nada en esta era y y y y vamos al templo del tiempo y y nos vamos con flechas a alejarles para nuestro sitio y y y y y ¡Tas! No a gusto volver a ser niño. Y ahora ya sí, tocamos el reyendo de espíritu y volvemos al desierto. No me he vuelto casi de noche. Y a cuestión de irse hacia la entrada y antes de... ...poder por las pectas de las terrices. Un poquito de magia y ahora cogemos... ...una de las judías mágicas... ...y lo dejamos en la entrada. Así, cuando volvemos... ...en el futuro... ...lo debemos coger un cuarto de corazón que ahí arriba. Y aquí lo dejamos por ahí. ¡Hasta la próxima! Convdyr a la mitad... ...espocho. El futuro... ...está laughing. él